Y por cierto que ayer en el chiringuito consiguieron captar lo que Ancelotti les decía a los jugadores en la charla antes del encuentro Y la verdad es que emociona porque los prepara y muy bien Decía que es un partido muy complicado, que ellos son muy agresivos con el balón, que lo saben muy bien Que nosotros tenemos que asegurar, asegurar muchísimo los pases y que lógicamente es como jugar un clásico Es como jugar un clásico, que están en semifinales, que lógicamente es la mejor competición del mundo Que hay que ir a por todo, hay que dar la vida, hay que dejárselo todo en el campo Pero que lógicamente es un partido realmente difícil, claro estamos hablando de unas semifinales de Champions Aquí ya nos lo jugamos todo y los que quedan lógicamente es porque han demostrado, aquí ya no es suerte O sea, el que ha llegado a semifinales no es suerte, no es una cuestión de decir, es que llegó de rebote No, y menos el Madrid, el Madrid es que ha dejado en la cuneta al PSG, ha dejado en la cuneta al campeón de Europa O sea que si estamos en la semifinal es porque nos lo merecemos Pero cuidado porque los que están ahí también, Liverpool, City y Villarreal, no están por méritos propios ¿Me entendéis? Así que en ese sentido yo personalmente espero que Ancelotti tenga muy clara la estrategia del partido Porque lógicamente de la ida va a depender luego mucho el resultado de la vuelta Así que espero que también lo tengan los jugadores y que lógicamente veamos un partidazo que podamos disfrutar Número uno y pues sobre todo que podamos ganar Eso es lo que más nos gusta y lo que más nos importa a todos